No me cabe en la cabeza que vean a una muchacha guapa y que ah que cariñosa, ah que 3 dólares, no sé que chingados Vato, literal te están haciendo el favor mínimo de que las veas porque en tu perra vida jamás vas a tener una vieja así Ok, le voy a contestar a Ari Gameplay tratando de no ser manchado porque hay varias cosas a tomar en cuenta Número 1, esta jovencita, esta niña, no tiene tanta madurez Número 2, está en livestream, no es tan fácil contestar en vivo, no es lo mismo que estar así que nos da más chance de pensar nuestra respuesta Digamos, ahí estás como que al momento Número 3, la estuvieron cuestionando las cosas que hace, la estuvieron tal vez atacando, no creo que sea la palabra Pero le dijeron, oye, eso del only fantasías, only amigos, admiradores, no es lo mejor que puedes hacer, no es correcto Y a veces cuando nos atacan nos ponemos en modo defensa y tratamos de decir algo Entonces, tomando todo eso en cuenta, ahora sí ahí les va Contexto rápido, el galán, el Juan Garnizo, le dijo al Temach Eres un tío de esos borrachos que solo dice consejos de pueblo Temach le contesta, ahí te va nada más para que veas un consejo de pueblo de verdad Ni la pistola, ni el caballo, ni la mujer se prestan Y tú estás prestando a tu mujer en internet por solo $3.99 A lo cual Ari contesta Vato, literal, te están haciendo el favor mínimo de que las veas Porque en tu perra vida jamás vas a tener una vieja así Ahora sí, para empezar Ari Gameplay, mira, sí está bonita Pero no está tan bonita O sea, desgraciadamente con estas cuestiones de redes sociales De repente enviosamos a gente que normalmente la verías en la calle y dirías Pues sí está bonita y ya, pero y ya O sea, no es como Guau, déjate, doy dinero y déjate, sigo y sueño contigo diario La verdad es que es una chica bastante común y corriente en niveles de belleza Número dos A la gente que le estás vendiendo el contenido para adultos No les estás haciendo un favor Al contrario Lo mismo que cuando alguien te vende sustancias daninas, ilegales Lo mismo que cuando le das un cigarro a un menor de edad Entre más le des, más daño le vas a hacer Y cuando alguien consume este tipo de contenido No le hace bien, en realidad Número tres Si te importaran tus fans de verdad O sea, si te importara el bienestar de la gente que te sigue Y los trataras de ayudar a tener una mejor vida No les venderías esto Esa es la realidad Y número cuatro La prostitución En cualquiera de sus formas Nunca es gratis Y nunca es sin consecuencias Ya sea que hagas películas para adultos Ya sea que trabajes en esos bares donde hay tubos Ya sea que estés vendiendo fotografías No lo vas a hacer Y esperar que nada malo pase Esperar que no haya consecuencias no deseadas Simplemente no hay forma Por mucho que se quiera normalizar Por mucho que se quiera como cambiar la perspectiva De que no tiene nada de malo Ahorita crees que no Espérate a que crezcas Espérate a que pase mucho tiempo y digas ¿Valió la pena tener un extra carro? Para muchas personas me van a escribir ahí Sí, claro que vale la pena ¿Qué me importan las opiniones? Espérate Cuando crezcas tal vez te vas a dar cuenta De que ese extra carro Ese departamento con 20 metros más de espacio Tal vez no valió la pena todo lo demás que te pasó Lo siento compañera Y una vez más sin ánimo de ofender Pero que tengas el Only Fantasías No te va a dejar solo beneficios También va a tener su precio Y ahorita Entre que te están cuestionando Entre que te están diciendo de cosas Pues estás pagando un poco de ese precio Y desgraciadamente Si llegas a tener hijos O alguna especie de descendencia O quieres tener un legado un poco más serio Este pasado siempre va a estar ahí atrás Así que Espero que al menos lo reconozcas Y dejes de imaginarte Que le estás haciendo un favor a la gente En realidad La única beneficiada hasta cierto punto Eres tú